Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos un video más sobre la app de Mercado Libre. Ya saben, una tienda en línea muy conocida en México y también en Latinoamérica. Entonces, el día de hoy les queremos enseñar, después de que ya hicimos un video anterior en esta semana de cómo realizar una compra dentro de la misma app, les queremos enseñar cómo realizar una devolución. Como ustedes saben, compramos este lente Yongnuo, aquí está, aquí lo tenemos. Funciona bien, digamos, es bueno por lo que uno está pagando, pero a final de cuentas, en este caso a nosotros, no nos terminó de convencer el producto, por lo cual lo podemos regresar sin ningún tipo de problema. Esto también ustedes lo podrán realizar siempre y cuando tengan en cuenta lo que les enseñaremos en el video a continuación y también que el producto tiene que estar exactamente igual que como lo recibieron. No debe de tener ningún tipo de rayón, no sé, algún golpe, tiene que funcionar perfectamente bien, que vengan todos los manuales, accesorios y demás que pueda venir en el producto. Entonces, no olviden eso, es muy importante tenerlo como lo recibimos. Y recuerden suscribirse al canal y también seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún video, novedad, noticia y demás que podamos tenerles, ya que estaremos subiendo alrededor de 4 a 5 videos semanales, así que no duden en unirse a la comunidad Geek. Así que vamos con el video. Comenzamos amigos, abrimos la aplicación, nos iremos en la pestaña del lado izquierdo y en el apartado compras le daremos click, nos aparecerá toda la lista de los productos y elegiremos el que queremos devolver. Posteriormente daremos click en donde dice devolver o cambiar gratis, nos dará estas dos opciones, cambiarlo o devolverlo, le damos en devolver y nos aparecerán todas estas opciones que son las opciones que podemos elegir como razón por la cual queremos devolver el producto. Nosotros podemos elegir la que querramos, la que más se nos ajuste y aquí nos dice la aclaración que les dije anteriormente, que el producto debe de estar en perfectas condiciones con todos sus accesorios, cajas y demás. Después nos pedirá dónde quiere que nos regresen el dinero, si a nuestra cuenta de mercado pago o de acuerdo a la forma en la que nosotros hicimos el pago, que en este caso fue con tarjeta de crédito, pues que nos lo regresen a la tarjeta de crédito para que sea mejor. Posteriormente nos dan la opción de ir a entregar nosotros el paquete o que pasen a recogerlo directamente en nuestro hogar. Nosotros aquí les enseñamos las dos opciones para que ustedes puedan valorarlo. Nosotros en este caso lo iremos a dejar y nos darán un código de devolución gratis con el cual nosotros podremos ir a la sucursal de DHL que nos quede más cerca. Aclaramos este código ya con el producto previamente empaquetado y una vez realizado esto, ellos reciben el paquete y pues simplemente pegan la estampita, la etiqueta con toda la información y le llegará a nuestro, en este caso, vendedor. Y posteriormente una vez que le llegue, lo revise y demás, no regresarán el dinero de manera casi inmediata, uno o dos días máximo. Entonces es bastante sencillo realizar todo este procedimiento. Aquí vienen un poco más de datos de lo que fue el proceso de la devolución del dinero. Y pues ya, esto sería todo. Nosotros podremos ver que ahí ya está en proceso este cambio o devolución que nosotros queremos. También lo podremos cancelar si es que nos arrepentimos de haberlo hecho. En este caso aquí nos darán instrucciones de cómo poder realizar el armado del paquete para que no tengamos ningún tipo de problema. Posteriormente también nos llegará este correo electrónico donde vendrá el código de envío del producto para que posteriormente nosotros podamos ir a entregarlo. Y con esto pues ya podríamos hacer esto y terminar. Y bueno amigos, una vez que ya vimos todo el procedimiento de cómo realizar la devolución del producto que hayamos comprado directamente en Mercado Libre, les recomiendo que graben el proceso de empaquetado del producto que hayan comprado y vayan a devolver. Al igual si les acaba de llegar un producto de la tienda que sea, de AliExpress, Gearbest, Geekbuying, Amazon, Ebay, todo. Siempre graben cuando abran el producto al igual que en este caso cuando lo estén guardando para asegurar que todo ustedes lo pusieron en la caja antes de irlo a entregar. ¿Por qué? Porque ya saben que siempre hay gente gandalla que se va a querer pasar de lista, que puede decir que le llegó el producto dañado o que lo mandó bien o algo así. Entonces siempre graben todo para que tengan evidencia de cómo ustedes están entregando y recibiendo todo tipo de producto. Una vez que ya tenemos empaquetado y grabado el empaquetado del producto que vayamos a devolver, podremos proseguir a ir a la paquetería que como vieron en el video anterior, nos llegó un correo electrónico con un número con el cual nosotros iremos a DHL. Le diremos, mira, este es mi número, vengo a regresar este paquete de DHL y automáticamente ellos tendrían que imprimir la etiqueta. La pegan en nuestro paquete y de esa manera ya el paquete iría de vuelta con su vendedor en este caso. Es algo bastante sencillo. Hace varios meses el método era diferente. Ya nos daban directamente a nosotros la etiqueta y nosotros la pegábamos. No sé por qué cambió, no sé si sea por seguridad, pero en este caso pues ya es así. Nosotros iremos, damos el número y ellos pegan la etiqueta. Espero les haya gustado este video, amigos, que les sirva para poder regresar a algún producto que no les haya gustado, que no les haya convencido. Y pues obviamente esto lo hacen cuando el producto no les haya convencido. No sean ustedes tampoco gandallas y quieran verle la cara a los compradores. Espero les haya gustado, amigos, no olviden dejar su like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Al igual que activar la campanita, ya que se los repito, estaremos subiendo de 4 a 5 videos semanales, así que no se pueden perder nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!